Hola, soy Belauer y he venido a hablar sobre la borrachera que me he cogido yo antaño. Bien, y vengo a demostrar por qué beber alcohol en exceso es malo. Nos remontamos al año 2007, 2007, noviembre más para ser exacto, era el cumpleaños de una muchacha que entonces lo celebraba en el parque de Torre del Mar cuando pasaban mucha gente a hacer sus botellonas, bueno, mucha gente. Total, que era su cumpleaños y tenía un gran cargamento de alcohol que no hace falta ya nombrar porque no porque lo vaya a beber y no quiero que pase igual que a mí. Y esta muchacha resulta que no tenía vasos normales, no, ella tenía nada más que macetas, macetas para el que no conozca son vasos de litro y bueno, pues de litro en litro y tiro porque me toca. Bien, pues un litro y eso es cosa que resulta que estaba buena. Lluvia de la pista, era blanco y lleva para limón. Esa cosa que está buena y que dice tu coño, que esto cunde. Pues bueno, cae uno, cae dos, tengo que amear, cae en tres, voy a hacer otra amear, cae en cuatro, voy a hacer otra amear y ya el quinto por fiesta. ¿Qué pasa? Que jiji, jaja, alegría, jaja, jaja, todo era un chiste, todo era risa, todo era risa. Y yo ni me daba cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, pues que ya uno ya termina la noche, ya larga noche, la termina y va a casita, come un poquito, porque tú llegas a casa a una hora que te pide el cuerpo comer, y te tumba en la cama porque tú dices, me he escaqueado de mis padres, va todo bien. Hace así. La respiración se intensifica. Te sube lo que viene siendo ya la papita de las cinco litras que te desmitió antes, campeón. Pues sí, se sube y mi recurso. Estoy mutado y el cuarto de baño me pilla, muleo. O estoy mutado y tengo la ventana aquí, pero está lloviendo. Barajas una, barajas otra. Me tiro por la ventana y hace... Todo esto no es una exageración, este tiempo es real. Vale, cierra una ventana y piensa uno con su taza buena. Dice, bueno, pues como está lloviendo, pues aquí pa' y después gloria, lo limpiarán solo. Me levanto a las cuatro de la tarde, miro por la ventana asustado, todo limpio. Win for me. Ahora, eso sí, el mal cuerpo lo tuve dos días o tres. No hagáis estas cosas con vaso de litro o macetitas. Ya, primer consejo. Y ahora nos situamos en una fecha mucho más cercana. Bueno, nos retomamos a diciembre, entre diciembre y enero, noche vieja, ¿no? Pues exacto, de este año, 2012. 2011-2012. Bueno, pues resulta que estamos en un grupito de amigos, nuestro grupito de amigos de Vélez, de allí del pueblo mío, y nos vamos a un tató en el mismo sitio, vamos a ir al mismo sitio a tomarnos una cosita de E para nosotros. Y unos poquitos más, porque bueno, pero local prácticamente éramos nosotros, otro grupo y dos más, y ya está. El caso, barra libre, pues esto es un problema, porque a mí me gusta beber lo que está bueno, y lo que está bueno, pues te gusta. Esto forma un círculo vicioso que dices tú, pues voy a acabar mal, porque había ganas también de beber. Las cosas como son. No es una cosa que ya dices tú, pues escucha, yo me voy a pegar unas hartas que es a gustísimo. Total, uno, dos, tres, ya a partir de ahí, empecé ya a perder la cuenta, veo a un tío, a otros dos ahí hurgando en féminas, y veo a otros dos ahí, empezando a chocarse los vasos con fuerza. Hay una tangana, porque hay una tangana, que esto no lo voy a contar, pero cositas de así, pues tangana. De un gandito. Yo iba a mi bola, yo iba de un grupo a otro, que si fotos aquí, que si fotos allá, con una cara que se iba descomponiendo por momentos. Cosas así. Todo lo seguimos. Todo iba bien, todo iba bien, pero hubo ciertos momentos en que yo me iba fuera, entraba adentro, y ya iba perdiendo yo la memoria. Porque esto es la primera que me pasaba, yo de siempre recordaba todas las tajas que había tenido, y qué cosas había hecho, qué cosas había dicho. Bueno, pues este día no, este día no. Lo que yo recuerdo. Risas, jorgorios, fiesta, beber, y cogí un amigo mío, y le eché una botella de agua por encima, en plan así, ¡Ah, chiste, esto es risa, esto es risa, ja! Y le tiré una magdalena, me comí una magdalena, cogí, abrí una puerta, que no tenía que haber abierto, pero era privado, pero yo la abrí, vi una fregona, y un cubo, me puse a fregar, digo, porque yo soy muy limpio y muy digno. Bueno, pues, jiji, jaja, me voy de, vengo del viaje de vuelta con mis amigos, resulta que me gano, me gano una pajarita, porque me la regalan, cosas que yo hago, porque yo soy muy negra, o sea, yo me gano la gente. Bueno, llega el día siguiente, hostia, y yo, vamos a contar lo que pasó ayer, porque no vea tú, no vea tú, y yo empiezo a contar mis cosas, lo que había hecho, y yo, pero no, pero, no, pero sigue contando, hombre, sigue contando, que me hay que contar, y hace todo el grupo, ¡Uuuuuh! ¡Que no se acuerda! Me cao yo con la cara de miedo, digo, en plan, no, no es posible, no, no puede ser, no puede ser, yo, no, seguro que me acuerdo, a ver, contá, contá. Esto yo no lo puedo verificar, porque no me acuerdo, pero, todos mis amigos juran y perjuran que esto fue así. Salió un momentito a la calle, a miccionar, para los que seáis de la loce, mear, eso es. Yo fui a mear, bueno, a miccionar, y, yo esto no lo sé, me lo han contado. Bueno, yo me paré a la puerta de una casa, y empecé a, explícitamente a... Bien, hasta ahí todo lo correcto, ¿no? Yo, resulte que había dos testigos de esto, que me estuvieron contando qué pasó. Bueno, pasó que cuando yo me estaba empezando a dar la vuelta, esa puerta se abrió. Salió una señora ya de cierta edad, adulta, grande, vieja, y... ¿Por qué te vi en mi puerta? No sé qué no sé, guarra. Yo, esto va a ser así. Señora, en su puerta me oyó, mi joven. Mira, mi amigo, pero yo como no era consciente, pues me la soplaba todo. Qué penicador. Y veis, chavales, esto son las cosas que os podéis ahorrar si bebéis. Mira, podéis beber, pero con moderación, muchachos, con moderación. Que no se os vaya de las manos nunca. Y echarle cabeza al mundo. Y nada, chavales, estas son mis dos anécdotas para que tengáis cuidado con la bebidita. Y nada, yo he sido Bellauer y esto es Vlog de Vlogger. ¡See you!